El guapo Matt Damon, originario de Cambridge, Massachusetts, tomó un curso del idioma español en México. El hecho de que está casado con la argentina Luciana Barroso, sin duda, le ayuda a practicar el idioma día a día. La cantante canadiense Nelly Furtado, intérprete de temas como Man Eater, aprendió español en sus tiempos de escuela hace algunos años. Nelly incluso lanzó un álbum en dicho idioma y ha cantado también en español junto a artistas latinos de renombre como Calle 13 y Juanes. Según lo reporta la revista People en Español, el guapísimo actor Ben Affleck vivió un tiempo en México junto a su hermano Casey Affleck. Es por esto que no solo Ben, sino también su hermano Casey, tuvieron la oportunidad de aprender el idioma español a la perfección. La estrella de Keeping Up with the Kardashians, Kourtney Kardashian, habla perfecto español. Kourtney incluso ha expresado su deseo de transmitirle su conocimiento del idioma castellano a sus adorables hijos. La estrella del Señor de los Anillos, Viggo Mortensen, nació en el distrito de Manhattan, en Nueva York. Sin embargo, Viggo pasó parte de su vida en Argentina, en donde no solo aprendió, sino perfeccionó el castellano. La protagonista de la serie de 2019, The Politician, Gwyneth Paltrow, vivió parte de su adolescencia en Talavera de la Reina, España. Gracias a eso, la guapísima actriz aprendió el idioma al punto de hablarlo con fluidez. Sin duda, toda una caja de sorpresas. Aunque la estrella de Rápido y Furioso, Vin Diesel, no habla español a la perfección, sí que se defiende y entiende bastante bien el idioma. Vin Diesel no pierde oportunidad de practicarlo con otros famosos que son sus amigos, como el reguetonero Nicky Jam. Will Smith ha revelado que ama a la gente de habla hispana, e incluso varios de sus amigos más cercanos son latinos, como el cantante Mark Antony. Es por eso que el actor no solo habla español, sino que también nos ha deleitado al cantar en dicho idioma. La guapa Zoe Saldaña nació en Nueva Jersey, Estados Unidos, pero debido a sus raíces dominicanas, habla español bastante bien. La actriz ha sorprendido a sus fans en numerosas ocasiones al conceder algunas entrevistas en español. Gracias a jugar en el equipo de fútbol, el Real Madrid, el portugués Cristiano Ronaldo absorbió la lengua española casi de inmediato. Muchos creen que el hecho de hablar portugués le facilita el aprendizaje del español. ¿Será cierto? Es evidente que la lista de celebridades extranjeras que hablan el idioma castellano es bastante amplia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!